Voy a enseñar unos números míos a ver qué te parece. Quise hacer un buen ejemplo de qué es lo que iba a ocurrir con una cuenta sin gestión del riesgo y otra cuenta con gestión del riesgo aplicando una adecuada pérdida máxima diaria. ¿Qué puedo perder? ¿Dos o tres días seguidos? Bueno, pues voy a hacer algo muy relajado. Me voy a establecer una pérdida máxima diaria del 5% del total que puedo perder. Como podía perder 2.000 dólares, el 5% son 100 dólares. Tengo que perder 20 días seguidos para perder mi cuenta. Así que cogí una cuenta en la que la pérdida máxima diaria era del 50%, que iba muy mal, lo vas a ver aquí muy bien. Como hay unos días de pérdida muy grandes, otros días que se ganan mucho, yo dije ¡Ech! ¡Stop! Ahora vamos a establecer ese límite de pérdida diario del 5% de 100 euros. ¿Y qué va ocurriendo? Ningún día me permito que perder más. ¿Y qué ocurrió con la curva de crecimiento? Desde ir perdiendo muchísimo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta estar en números verdes. Y tengo cuentas directamente que están así en positivo. Como por ejemplo esta cuenta. ¿Ves cómo el precio ha ido subiendo y respetando un límite de pérdida máximo diario? Fíjate que tengo incluso días de 3 días negativos. No pasa nada, no estropea mi cuenta perder 3 días seguidos, porque yo normalmente gano más de lo que pierdo y gano muchos más días de los que pierdo. Qué importante es tener un límite de pérdida máximo diario. Si tú revientas una cuenta, nunca vas a conseguir ser rentable. Ahora bien, si tú coges esa cuenta, la divides en cachitos, cuanto más cachitos mejor. Imagínate que decides perder el 1%, tienes que perder 100 días. No vas a perder la cuenta en un año entero. ¿Te das cuenta qué importante es eso? Bueno, pues si tú la divides en cachito, cada día que pierdas, es como haber perdido una cuenta. Pero no pierdes la cuenta, pierdes una pequeña parte de esa cuenta. Por tanto, si tu sistema de trading es rentable, vas a terminar ganando mucho dinero. Y esa cuenta va a ir creciendo. Ese porcentaje respecto al tamaño de la cuenta, te va a ir permitiendo perder cantidades más grandes, aunque siempre va a ser el mismo porcentaje de la cuenta, y vas a conseguir ser rentable. Así que fíjate, te pongo un caso, un ejemplo práctico, real, para que veas la diferencia entre aplicar un límite de pérdida diario, un límite por trade, a no tener absolutamente nada, o un límite muy grande. ¿Qué te parece? Si te ha gustado, déjalo en los comentarios, y dime tú cómo lo haces.